¿Qué es Vallecas Calle del Libro? Vallecas Calle del Libro es una gran experiencia participativa que lleva funcionando alrededor de dos decenios en Vallecas, Fuente y Villa de Vallecas. Es un intento de impulsar la cultura a través del libro y de la lectura. Es una forma de dar a conocer a autores, a editoriales, a personajes, celebrar y conmemorar aniversarios como el de Pedro Páramo este año Todos los años, desde hace 19, más de 60 entidades de Vallecas desarrollan entre los 150 y 300 actos. Desarrollan muchas iniciativas en torno al libro y a la lectura. En estos últimos 19 años hemos conmemorado, hemos homenajeado a 19 grandes poetas, los clásicos Antonio Machado, Miguel Hernández, Graciel Orca, Pablo Enluda, Alberti, con Liguetos muchos y cuando ya se nos han terminado, porque todos ellos daban nombres a calles de Vallecas, hemos utilizado a poetas vivos, entre los que han destacado Caballero Bonal, Elvira Raudet, Francisca Aguirre, el año pasado Carlos Álvarez, Ana Rosetti y, bueno, este año queríamos coger también a Luis de García Montero. En todos nuestros poetas se edita un libro que se aparte gratuitamente en todos estos centros. En 2004 el proyecto mereció del Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, cosa que nos managloriamos. En los últimos años hemos querido también reconocer y homenajear la literatura y el arte de algunos países y de algunas comunidades de nuestro país. En concreto hemos trabajado con la cultura brasileña, hemos trabajado con la cultura de Somalia y de Mali, o con las comunidades de Canarias, de Galicia y de Cataluña. ¡Gracias! ¡Gracias!